¿Dónde está Ricardo? No hay nadie. ¿Qué hace Ricardo? ¿Está Ricky Vázquez? Tendría que estar en algún lado de la ciudad y va a estar. No, sí, claramente. Así que, bueno, zona norte. Si me están saludando, les pido disculpas, no los escucho mucho porque aquí están en el acto. Estamos en el Parque Educativo de la Zona Norte, en Marqués Anexo. Porque, bueno, están en la semana de los parques educativos, en la era final ya de la gestión de Mestre al frente de la Municipalidad de Córdoba. De hecho, está el Intendente en este momento hablando a mi espalda para toda la gente que se ha acercado aquí. Están yendo a todos los parques educativos mostrando la función que tienen. Y, por supuesto, ha habido una buena cantidad de reconocimientos, entre ellos, por supuesto, para nuestro canal, ¿no? Que cumple 25 años en el día de... 25, tengo ganas de que cumpla 25. 24 en el día de hoy. Por lo tanto, hemos sido reconocidos. Yo tengo por acá, en un ratito les muestro, un diploma que nos han hecho entrega a nosotros, también a Canal C. Así que, bueno, en un rato les muestro bien lo que se trata del reconocimiento. Y, por supuesto, también muy importante para poder hablar con el Intendente Mestre, ¿no? Para hablar un ratito de fútbol. Mira, acá está. Lo tengo acá, el diploma. El señor Gustavo Bicelares, hoy es mi productor. La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba reconoce a Canal Cropón, su participación institucional, compromiso con la ciudad, colaboración para impulsar políticas públicas durante estos años de gobierno. Córdoba, noviembre de 2019. Bueno, aquí está, el diploma que nos han hecho entrega, que obviamente va a estar colgado allí en el canal, ¿no? En las paredes del canal, de las oficinas seguramente del directorio. Bueno, aquí estamos presentes, como decíamos, está hablando allí, ¿eh? El Intendente Ramón Mestre. Pero bueno, cuéntenme un poco ustedes cómo han estado viviendo el fin de semana. Yo venía pensando en tantas cosas, ¿no? Cómo elegir el gol más lindo. Creo que por afano se lo llevan a Huel Bustos con el tercer gol, pero no es que quiera meter presión en lo que son los lunes del show o en la red. Bueno, habrá que ver, porque juega Estudiantes esta tarde, hay que esperar. Eso lo vamos a hacer en el día de mañana, porque juega Estudiantes de Río Cuarto, no lo quisimos dejar afuera. Y también vamos a sumar un gol que se dio en la Liga Cordobesa. Yo tengo el gol, ¿eh? Para un campeón en la Liga Cordobesa, en la Copa Córdoba, en este cierre de la Copa Córdoba, que está ahí, ¿eh? Cabeza a cabeza. No, no, porque aparte fue el gol que le da el campeonato a General Paz Junior. Totalmente. Atención con eso, ¿eh? Yo espero que hoy Estudiantes haga un gol más lindo que esos dos. Sí, 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 sí. O un gol más lindo que va a ser difícil superar la facha que tiene Ricky Vázquez, ¿no? Sí, o sea, al margen si hace un gol o no, que gane Estudiantes, porque la verdad, la semana ha sido, otra vez, otra vez a un fin de semana, muy mal. Bueno, pero te digo, va a votar el de Junior por una cuestión lógica. O sea, eso no puede ser así. No, no, no es por lógica, ¿eh? Porque cómo le pegó la verdad. No, no, un golazo, Ricky, ¿eh? Increíble, ¿eh? Un golazo. O sea, mañana te lo mostramos, mañana te lo mostramos el gol porque fue increíble. Pero te vamos a esperar aquí. Bueno, yo lo voy a ver, lo voy a ver para ver si me cambian el voto. Por ahora, para mí, el de Nahuel, porque aparte Nahuel es derecho, ¿no? Y le da con la menos hábil una definición a lo Messi, un gol formidable. Arias, yo no sé si después podemos googlear cuánto mide Arias, ¿no? Porque también incide en el ángulo de la definición. Sí, creo que fue claro. Es muy difícil ver un gol de esa categoría en Córdoba, ¿eh? Sí, salió muy apurado el arquero, salió muy apurado el arquero, pero obviamente hay muchísimo mérito de Nahuel Gustos al poder leer esa situación, ver que no entraba nadie para el centro y poder colocarla de la forma que la colocó para lo que era hasta el momento el 3-2 de Talleres y después, lamentablemente, termina siendo empatado el partido. Y no solamente Nahuel que desbloquea, si se quiere, esto de definir con Zurda picándola, nunca lo había hecho, hasta él mismo lo dijo después, charlando con él después del partido, que nunca había metido un gol de Zurda picándola. Digo, también va a dar otra muestra más para seguir charlando esto de que los jugadores propios surgidos de la Lía Cordobesa, sin jugar en divisiones inferiores en AFA, también le sirve al fútbol de Córdoba, porque Nahuel Gustos, por más que algunos digan, pero es de la división inferior de Talleres, no es así. Nahuel Gustos surgió en Peñarol y jugó torneo del interior C para Peñarol, con 14 años, 15 años, debutando en torneos de AFA, y allá Talleres fue y lo compró por 50 mil dólares para tenerlo en los últimos periodos, si se quiere, de formación. Pero Nahuel ya venía formado de Peñarol y se crió en el trampero, y se crió en esas canchas en donde la pelota no pica siempre de la misma forma. Entonces te hace más fácil, porque cuando tenés potrero es mucho más fácil. Siempre decimos lo mismo, cuando la cancha está mal, después cuando tenés una cancha perfecta te va a ser siempre mucho más fácil. Bueno, otra muestra más de Nahuel Busto, como lo fue Bebelo Reynoso, como lo fue Guanchope Ávila, como lo es, el Chino Romero, bueno, un montón de casos surgidos en nuestra propia liga, que le siguen dando de comer a todos nuestros equipos, y hay que mirarlos, hay que dejar de pensar que vamos a formar jugadores de los 7 años hasta los 20. También hay muchos, como el caso, no sé, ahora está en boca de todo, ¿no? Argentino Peñarol jugó en la final de esta Copa Córdoba prácticamente con un once, en donde fue poblado de chicos salidos de la cantera y que recién debutaban. ¿Amione? ¿Amione? ¿Llegó a Begrano? A los 15 años también. Y también hay que saltar en esta parte, Ricky, de siempre quejarnos de que nos vienen a buscar los jugadores, cuando son muy jóvenes, caso de Amione, caso, no sé, de Bebelo, que nos vienen a buscar y nos lo llevan, porque nuestro club hace lo mismo, nuestros clubes también van a los clubes más chicos a buscar jugadores y buscarlos para llevártelo al tuyo, al más grande. Así que bueno, es un lindo tema que ya vamos a tener tiempo para charlar de todo eso. Sí, sí, definitivamente, creo en eso. Es más, qué difícil va a ser para talleres tratar de retener, en este caso, al mismo busto, si en diciembre, porque es tan grande la necesidad de vender jugadores que hay en el fútbol de Córdoba, como le va a pasar a Amione. Está bien, yo creo que los dirigentes de Begrano lo han manejado lo más políticamente correcto posible, de hecho el presidente explicó ya a Franceschi que era imposible hacer la venta, explicó las cuestiones de la edad del jugador por la cual no había manera, al ser menor de 18 años, pero que está todo preacordado de palabra al menos, es así, y con esa plata se va a comprar, por ejemplo, en el caso de Begrano, una de las propiedades para después poder terminar la obra de la tribuna, de completar bien el anillo de la tribuna del gigante de Alberti, pero ya está todo, entre comillas, como se diría, cocinado. Falta que se ejecute, por eso va a ser lo que va a suceder en diciembre. Es obvio que va a pasar eso, es obvio que a Amione se va a anunciar la venta, y pensaba, los otros días decíamos esta historia de los goles de Vegetti, que todos tienen cláusula de salida, todos tienen cláusula de rescisión, algunos con más o menos plata, lo difícil que va a ser para Vegetti, para Belgrano poder retenerlo, aunque creo que los dirigentes no lo van a hacer, salvo que, insistimos, no sé cuánto es la cláusula de rescisión, si algún club de primera lo va a poner para llevarse al delantero y no le va a dar opción al club, no sé bien honestamente cómo es el contrato en ese sentido, pero pasa con casos como el de Nahuel Bustos, que con 7 goles en el campeonato a uno del Silvio Romero, tengo la sensación que va a ser muy difícil para la diligencia de Talleres poder quedarse con un jugador que está en su momento de explosión. Y digo esto porque muchas veces se criticó, yo por ahí quiero trasladarlo, por más que la... ¿Cómo? Te la cambio, digo, más que más difícil, le viene como anillo al dedo a Nahuel Bustos en este momento de Talleres. ¿Por qué? Porque ahora sí, vas a ser Nahuel un jugador más vendible y podés bancar un poco más a Cubas, que Cubas explote en Paraguay, explote, digo, en la selección paraguaya que juega eliminatorias y que se eleve el precio, ¿no? También te da desde ese lado. Sí, claro. Porque los delanteros son mucho más buscados que los mediocampistas, eso está claro. Sí, pero en este caso vamos a ser cautos. Sí, hay que esperar, es porque no quita que Nahuel Bustos haya hecho un partido excelente, porque fue excelente lo de Nahuel Bustos ayer, creo que fue el mejor partido de Nahuel Bustos desde que debutó en primera con Talleres. Podés meter el de River, pero ayer fue impecable. No, pero ayer eran dos goles, Nahuel, que sinceramente cambian la ecuación, porque la primera jugada de partido para Talleres, Nahuel tenía que tirar el centro atrás y no lo tiró, puso definir el primer palo y pega en la red. A la segunda jugada pega en el palo y cuando le queda el rebote tenía todo el tiempo del mundo para tirarla para atrás. Aparte tenía el arco de frente. Y quiso definir él, o sea, después de eso lo cambia y define dos goles. O sea, el todo no fue fabuloso lo de Nahuel. Por eso digo, con precaución. Pero Gastón, cuando vos salías a vender, está bien, pero la gente no se fija en los partidos, si no se fija en lo que dice Ricky. Tiene siete goles, le definió a River, le definió a Racing, le hace goles a estudiantes visitantes, le hizo goles a Belgrano hace no mucho tiempo en un clásico, o sea, cuando vos salís y te buscan delantero y le da, le da, tiene 22 años. Sí, porque ven las estadísticas cuántos goles viene realizando y prácticamente sí. Por eso, y ya jugó en México, ¿no? Porque jugó en Pachuca. Entonces también tenés un mercado más abierto que el de afuera, no solamente el de acá en Argentina. Sí, claro. Por eso. ¿Ricardo? Sí, sí, sí. Volviendo al tema de Nahuel y lo que están contando ustedes y todo lo que ha logrado en este tiempo, también hay algo que me parece que hemos aprendido, y que a veces uno se ha arrepentido después o no lo entendía en un principio. Y hago este paralelismo y digo más allá de que muchas veces genera esta historia de rivalidad, ¿no? Porque uno habla del rival, justamente en este caso de Belgrano y en la era de Armando Pérez donde se vendieron tantos jugadores. Pero la realidad es que lo que uno aprendió después, digo esto no, porque de repente dice, una vez que sale un pibe, que mira los goles que hace, nos va a durar poco. Es que hay que venderlos en el punto alto de rendimiento. Lamentablemente es así, es la historia de nuestros clubes por ahora mientras sean formadores de jugadores. Y tendrán que venderlos en el punto máximo y da la sensación que este es el punto máximo de rendimiento que tiene en este caso Nahuel Bustos. Por eso, para mí es el jugador más vendible de acá en diciembre en el mercado de pases. Es una gran posibilidad la que tiene talleres de poder acomodar las finanzas, de poder generar recursos genuinos para por ahí poder retener jugadores como Dayro Moreno que te potencien a otro pibe que deciden subir a la primera. De eso se trata, traer un experimentado que los apuntale, que los acompañe, que los haga explotar, que le quite presión, que les lleve marca. Bueno, un montón de cuestiones, depende de la posición de la cancha, pero en este caso por eso hago reflexión con respecto a la posible continuidad de Dayro si uno consigue ese recurso económico. Bueno, Ricky, te dejamos un ratito, nos vamos a meter con todo el fútbol, tenemos mucho para repasar en imágenes. Tocá la puerta cuando estés para hablar con el Intendente, con Ramón Bautista Mestre, y nosotros te despedimos un ratito, dejamos que descanses ahí, que escuche la palabra del Intendente. Sí, si me escuchan simplemente antes de meterse con lo que siguen, ¿me escuchan ahí o no? Sí, sí. Porque yo no escucho nada, por eso les pregunto. Ah, bien. Se los dije en el grupo, el gol, el primero de Nahuel es Madein-River de Gallardo. No, 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 no es de Gallardo, lo hace el River de Gallardo. Se lo voy a discutir hasta en móvil, ¿eh? Es más. Ah, pero no lo inventó el River de Gallardo esto, Ricky. No, lo aplica el River de Gallardo. Yo no digo que lo invente, yo digo que lo aplica en todos sus ataques. De hecho, fíjense en el gol de apertura, el gol de Borré, lo que hace Nacho Fernández es llegar en extremo, tirarse al suelo, y no es que mete una tijera al voleo, la tira para atrás porque sabe que viene de frente. Incluso después hay una de Suárez, que hace lo mismo, centro-atrás y sin Ico de la Cruz. Le engancha bien, River se ponía 2 a 0, 2 a 3. Pero quiso Flamengo. Se quedó todo parado en el medio sabiendo que venía el centro-atrás y Matías tendría que haber definido, como definió alguna vez, frente al Coritiba en Brasil, patear el primer palo. Pero está tan seteado el centro-atrás que siempre el centro-atrás. Y ayer en talleres hubo 4 o 5 situaciones que no terminaron el centro-atrás. Pero bueno, lo charlaremos, Ricky. Mañana lo seguimos charlando, después volvemos con el Intendente. Lo tengo Ramón en un rato, el Intendente, para hablar con nosotros. Lo vamos a hacer hablar de talleres. Sabemos que es Ico de la tele, el Intendente, así que vamos a hablar un ratito de fútbol. Así lo distendemos un poco de lo que es el ajetreo de cada día como Intendente. Dale, dale, Ricky. Bueno, en un ratito vamos a volver con los goles de talleres porque nos vamos a ir de nuevo al sector norte de nuestra ciudad. Tocamos de nuevo la puerta porque aparece nuevamente el señor Ricardo Vázquez que está con una persona muy importante. Ricky, todo tuyo. Gracias, Diego. Gracias, Gastón. Bueno, estamos acá con el Intendente Ramón Mestre. Bueno, ¿estamos viendo los goles de talleres? ¿Lo hizo sufrir anoche? Estuve viendo los goles de talleres y también los goles de Racing, lamentablemente. Un partidazo. Sin duda que debe haber sido uno de los partidos más lindos que hubo en la Superliga hasta ahora, por lo menos. Y bueno, cosa que pasa, el fútbol es así. Sí, pero contento porque me parece que el equipo está muy bien. Estábamos hablando con los chicos recién. Va a ser muy difícil retener a Nahuel Bustos en diciembre. Va a ser muy difícil retener a Nahuel Bustos y los otros jugadores también. Hay muchos jugadores que son muy buenos y que seguramente tienen más posibilidades en términos de futuro en otras instituciones. Pero de todas maneras, hay muchos jugadores en la cantera, en los juveniles, en la reserva, en las divisiones que salimos campeón, subcampeón. La verdad que estamos contentos. Se está haciendo un trabajo muy importante en todo lo que es la parte de las inferiores en el club atlético talleres. Siempre ve grano, fíjate vos que, bueno, institutos, los dos han sido históricamente proveedora de grandes jugadores de fútbol. Pero en este caso talleres como que se ve quedado y ahora está la par y no sé si ya nos lo ha pasado. Ramón, después de 8 años de gestión, ¿vas a disfrutar más de ir a la cancha, por ejemplo? Sí, voy a tener un poquito más de tiempo. ¿Por qué no hacer...? Para hacer tema de la sangre por otras cosas, digo, como se dice. Seguro, seguro, por supuesto que sí. Pero lo mejor, disfrutar de lo que antes podía hacer, que era comer un asado y ese ritual a lo que nos gusta el fútbol de poder compartir con los amigos, viajar. Vamos a ver. Bueno. Y este lugar, esta semana de los parques educativos, siempre digo que para los periodistas es muy importante estar en el lugar para conocer de qué se trata. Y la verdad que ves tantos chicos, una zona de inclusión realmente muy, muy importante. Muy importante, ahí van a ver la cancha de fútbol con las gradas, luces LED, está prendido todo el día, se hacen actividades todo el tiempo, hay inclusión, hay capacitación en oficio, acá fundamentalmente se trata de ayudar a los que menos tienen. La pileta la estamos por inaugurar ya la semana que viene, así que... Son 12 natatorios los que vamos a tener habilitados para que la gente pueda asistir. Y estamos muy, pero muy contentos de que esto sea una realidad en nuestra ciudad. Bueno, esto, ¿cómo se vio los últimos días? ¿Qué sensación tiene? Muy emocionado, la verdad que muy emocionado y movilizado. Todos los días inaugurando cosas. Hoy voy a inaugurar el parque, perdón, toda la obra que hicimos en la zona del Distrito Joven, en lo que es este barrio contigo a Nueva Córdoba que es Güemes, donde hemos mejorado, no solamente tiene toda la luminaria LED, hemos puesto bolarda, hemos puesto al corque, hemos mejorado todo lo que es las cloacas, las veredas, todas las calles, así que es una zona que se ha revalorizado muy mucho y vamos a estar inaugurándola en el día de hoy. Mañana tenemos la inauguración de un centro de salud, el número 101, y así todos los días tenemos inauguraciones de distintas características que estamos muy contentos de poder llevarla adelante. ¿El traspaso dónde se hace? Bueno, estamos dialogando en el marco de la transición dónde llevarla adelante. ¿Pero vos lo querés hacer en la Plaza de España? ¿Puede ser o no? Yo la verdad que busco siempre el diálogo y el consenso para poder acompañarlo. Normalmente los antecedentes de cada una de las asunciones, el intendente hace la asunción jura y después va a la municipalidad y el intendente saliente le firma el acta y ya queda oficialmente en el cargo. Después del problema de los atributos y del tema nacional que se fue a la justicia por el traspaso entre Macri y Cristina, la jueza federal Servini de Cubría determinó que de las 0 horas del día 10 ya comienza la gestión el nuevo intendente. Lo otro es una mera formalidad y en definitiva nosotros la vamos a cumplir, pero bueno, a partir del día ya gobierna Martín Yargiol y su equipo. Muchas gracias Ramón y bueno, a disfrutar de lo que queda de esta parte de la gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes y como recién les dije, se los digo ahora públicamente, un reconocimiento para Jogosport, para toda la tarea que ustedes han desarrollado con todas las políticas deportivas, de recreación inclusivas en los distintos parques educativos ayudando a difundir cada una de las actividades, son un canal que se destacan por eso y los felicito yo también a ustedes. Muchas gracias Ramón. Gracias. El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, con nosotros aquí en el Joguelerred, en base a lo que decía, yo si quieren me doy una vuelta rápido con Pocho, presten atención allá a la pileta. ¿Vamos Pocho? ¿Te animás? ¿Te metés al rayo del sol? Al agua, eh. Vale, vamos, vamos, vení, vení, mirá. Al agua, al agua. A los intendentes, estamos al aire en vivo. Al agua. Con los chicos, a ver, vení. Al agua no hay agua me parece Gastón. Ah, bien, bien, bien. Vamos rapidito que tenemos que mostrar goles, Ricky, dale. Vamos rapidito. Sí, 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 mil disculpas Diego, mil disculpas Diego. Paso por acá, paso por acá, paso por acá. Quiero mostrarles lo que es este centro educativo, es precioso, eh. Es grande, ¿qué? Miren, a ver, estamos acá con los chicos, ¿cómo es tu nombre? Diego. ¿Cómo? Diego. Diego, acá tenemos a Diego, ¿vos? Tomás. Tomás, bueno, acá están los chicos, eh. Esto es el Marques Anexo, miren lo que es la obra. Recordemos que hay otro también en lo que es en Barrio Arguello, también en la zona sur, hay muchos parques educativos en toda nuestra ciudad de Córdoba. ¿Cuánto? El de Arguello, me tocó estar también cercano a la inauguración, se disfruta muchísimo, en realidad es ahí en Villa Zende Parque, se disfruta muchísimo lo que es la pileta y todo lo que se puede desarrollar en cada uno de estos parques. ¡Grande pileta! Bueno, mirá, mirá Diego, mirá, mirá lo que es esto, Gastón. No tiene agua todavía, la van a inaugurar, dijo el Intendente, la están terminando los detalles, le están haciendo el techo para después climatizarla durante el invierno. ¿Es de 50 o 25? ¿50? 25. Esta es de 25, 25. 25. Sí, de hecho tiene 5 carriles, podría tener 8, pero bueno, son, digamos, siempre digo que es para tener lugares para arrancar. Y si después, no lo hago caminar mucho, Pocho, porque después se nos va a cansar. Mirá, Pocho, metele zoom de acá, se ve algo de la cancha de césped sintético que tiene una grada, todo iluminado como es el Intendente con LED para jugar hasta cualquier hora. La verdad, fantástico estos lugares de inclusión. Yo, como siempre digo, va más allá de la política y de quién lo hace, bienvenido que lo hagan, ¿no? Totalmente. Bueno, como decíamos en Villa Zende Parque, por ejemplo, está la cancha de hockey. Porque en cada uno de los parques educativos hay una cancha diferente y eso también es muy interesante para que todos puedan realizar deporte en inclusión, es lo que siempre destaca. Lo más importante, la inclusión. ¡Grande, Ricky! Les mando un fuerte abrazo, cuídense. Mañana estoy ahí. ¿Ya mañana tenemos estudio nuevo o no? Sí, mañana sí, mañana lo inauguramos. ¡Vamos! Nos pasaron al frente. Sí, vamos a la cancha. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo, vamos a la cancha. Dale. Bueno, está ahí Ricky Vázquez del Parque Educativo, del sector norte de nuestra ciudad, con esta presentación de la Intendencia de la Municipalidad de Córdoba.